La Secretaría de Desarrollo Social Municipal continúa impulsando a estudiantes de primaria y secundaria con apoyos económicos de mil pesos. Las becas las aporta lo que es la Secretaría de Desarrollo Social. El año pasado se les daba mil pesos por semestre a niños de primaria y secundaria. Van a un curso y entregan los requisitos en desarrollo social. Me recuerdo que son su constancia de estudio, su credencial de lector comprobante de domicilio de los padres de familia. Se busca incentivar a los estudiantes de nivel básico a mantener un buen desempeño académico, además de darles la satisfacción de apoyar a sus padres con los gastos que conlleva el inicio de cada ciclo escolar, ya que se otorgan estas becas cada semestre. Que sigan estudiando y que les ayude económicamente a los padres cuando tienen gastos, por ejemplo, cuando inician las clases que tienen muchos gastos de útiles escolares, de uniformes, de zapatitos y todo, les ayuda en la economía. Desde 2017, la Secretaría de Desarrollo Municipal ha brindado soporte a los proyectos de servicio social de estudiantes de nivel superior para viajar a cualquier parte del mundo, dependiendo de los intereses del estudiante. En esta beca, lo único que corre por cuenta del aspirante es el transporte para llegar a su destino y es un plazo de dos a cuatro semanas. Es una beca que ha tenido mucho éxito en nuestro municipio. Empezaron en el 2017, iniciamos con 100 jóvenes, en el 2018 aumentamos a 400, en el 2019 igual a 500 y hoy otra vez a 500, como ves que se apoyan. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Cindy García Hurtado.